Así es, por primera vez he traído un proyector de cine para casa que funciona sin cables. Y diréis, ¿cómo es que funciona sin cables? A ver, Ahmed, no me times. Pues mira, queda desde el final del vídeo porque te lo voy a enseñar y en detalle. Yo solo te digo una cosa, que yo he alucinado con eso. Así es, amigos, yo me encontraba navegando por Amazon para variar, digo, a ver, me compro, me compro, me compro, me compro. Y me salió un proyector que, vale, yo tengo un proyector, ya hice un vídeo anteriormente, os lo dejo por aquí arriba para que le echéis un ojo. Pero este proyector es distinto, estamos hablando de un proyector que funciona sin cables. Y me puse a ver las fotos, las especificaciones y tal, y realmente funciona sin cables. O sea, va por el aire la señal, no necesitas cable HDMI, no necesitas cable de componente, no necesitas nada. Simplemente el cable de luz, conectarlo y listo. Puedes hacerlo todo desde el iPad, desde la tablet, desde el iPhone, desde el móvil, desde Android, desde donde tú quieras, desde el portátil, incluso sin cable HDMI. O sea, es una locura. Así que lo he traído y vamos a probarlo. Aquí tengo el proyector, voy a hacer el unboxing para que veáis lo que lleva la caja. La verdad que este proyector está bastante bien, tiene unas especificaciones buenas. Acorde al precio, para qué nos vamos a engañar. Aquí tenemos el proyector, aquí vienen las instrucciones, el cable HDMI, cable de componentes, cable de corriente. Y lo mejor de todo, el mando a distancia. Como veis, un mando a distancia que la verdad, voy a sacarlo de la bolsa, está bastante chulo. Yo el proyector que traje antes no me gustó porque el mando era súper rancio y este está bastante chulo, parece del Apple TV. Y la verdad que bastante discreto, con un diseño pues guay. Este sería el proyector y lo primero que voy a hacer, lo más satisfactorio, es quitar esta pegatina. ¡Ah, qué placer! En la parte de arriba tendríamos los controles, unos botones, la verdad, una botonera que me ha gustado, me ha sorprendido porque son botones físicos, pero están muy bien rematados. Tendríamos las flechitas de menú, ok. Volver hacia atrás, cambiar la fuente, o sea, si estamos en HDMI, si estamos por Wi-Fi, como queramos. El menú, encender y apagar. En este lateral tendríamos la toma de corriente, una salida para el ventilador y por delante tendríamos el sensor de infrarrojos para el mando a distancia. Aquí tendríamos la lente con esta tapita protectora, muy bien, me ha gustado. Y aquí tendríamos, pues obviamente como todos los proyectores, la regulación del enfoque y la inclinación. En este lado tendríamos las conexiones VGA, muy antigua, o sea, esto está ya, o sea, está en desuso prácticamente, HDMI, que la seguimos usando, USB, tarjeta de memoria, conexión de auriculares y toma AV, que es el cable de componentes. Y aquí tendríamos otra energía de ventilación. Por debajo tendríamos los altavoces, ya que viene con altavoces incorporados. Y en la parte de detrás tendríamos otro sensor de infrarrojos para el mando a distancia. Este sería el proyector, voy a enseñaros unas tomas y os cuento las especificaciones. Cuenta con 5.000 lúmenes, resolución a 720p en alta definición y 1.080 de reescalado, como la mayoría de proyectores de este precio. Los altavoces cumplen su función, 2 vatios de potencia, no se le puede pedir más y según la distancia podemos tener hasta una pantalla de 250 pulgadas. Y en cuanto al ruido, no es molesto si estamos a una distancia de 2 metros más o menos. Si estamos más cerca, la verdad es que puede llegar a ser algo ruidoso. Bueno, ya tengo instalado el proyector para que veáis. He quitado la televisión, esa tele es de 37 pulgados o 40, creo. Y ahora mismo el proyector a esta distancia, obviamente, pues si lo pusiese aquí o lo colgase en el techo sería más grande, pero a esa distancia es la pantalla que da. Yo estimo que esto serán unas 60 pulgadas más o menos. Pero bueno, para que veáis. Proyector, ya lo tengo instalado, solo tengo el cable de corriente. Y para que veáis que funciona sin cables, a esto me refería, nosotros podemos hacer Screen Mirroring con el teléfono. Mirad, este sería el mando a distancia. Aquí cambiamos a donde nos queremos ir. Y si le damos a Screen Mirroring, nos dice cómo conectarnos al Wi-Fi del proyector, de tal forma que lo que salga en nuestra pantalla se verá ahí. Así que voy a hacerlo para que veáis cómo se ve. Lo que tendríamos que hacer es irnos a ajustes y conectarnos a esa red Wi-Fi que estáis viendo. Mirroring y los números que salgan. La contraseña sería esa de ahí arriba, 12345678. Simplemente tendríamos que irnos a la galería de nuestro móvil y elegir cualquier vídeo o imagen que queramos y proyectarla en la pared. O sea, en el proyector. Por ejemplo, yo cojo este vídeo, le doy aquí a compartir y le doy a... Esto sería así en iPhone. En Android no lo sé, pero vamos, supongo que será similar. Le damos a AirPlay y elegimos el Mirroring. Le damos ahí y ahora empezaría a reproducirse en la pantalla grande, como estáis viendo. Le doy al Play. Y ese sería el vídeo. Obviamente grabado en vertical porque está con el móvil, pero bueno. También podemos obviamente ver las fotos de la galería. Mirad, estuve en Londres en Navidad y como veis ahí tengo las fotos. Yo voy deslizando desde el móvil y podemos verlas sin problemas. Puedo hacer zoom y como veis se ve perfectamente. Yo esto lo estoy manejando desde el móvil para que veáis que lo estoy manejando desde el móvil. Pero como veis se ve perfectamente. O sea, me parece brutal que se pueda usar. Aquí estoy yo con un Mazda Miata. Aquí estaba yo con los coches que nunca voy a tener. Pero bueno, me parece brutal que se pueda manejar todo sin cables. O sea, es una locura. Eso sería, a grandes rasgos, el por qué digo que este proyector funciona sin cables. O sea, habéis visto que se puede utilizar con AirPlay, lo que se puede utilizar con Android, a través de conexión Wi-Fi, simplemente con el proyector. O sea, está genial. Así que ahora voy a probar, como estáis esperando, con el HDMI para ver cómo se ve, cómo se ve en alta definición las películas, cómo se ve YouTube y cómo se ve jugando a PlayStation 4. Así que vamos a probar. A trabajar. Dime que eso no es un Pontiac Fiero atado a un motor de cohete. Impresionante, lo sé. No, no, eso no es impresionante. No, 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 no. Sí, no, 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 no. Mucho mejor. Just over a minute to go here, round one. Oh, a nice uppercut there. Oh, you heard it. You heard it bad. ¡Vamos! ¡Vamos!